No te olvidaré Solo pienso en ti Jamás comprenderé Cómo te perdí Y aunque el tiempo ya pasó Desde que todo terminó Aún no sé qué sucedió Yo sé que no te olvidaré Ni guardo rencor A ti renunciaré Sin explicación Puedo fingir cuando te veo Que no te extraño y no te quiero Aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Por eso no te olvidaré A pesar que sufrí No me arrepentiré Porque de ti aprendí Que a veces el amor no es lo que será Hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Quizás encuentres en tu vida Si el amor es algún día Y si ese amor así te olvida Y necesitas de una amiga Recuerda no te olvidaré No te espero aquí Si a mí quieres volver No te haré feliz También puedo fingir Cuando te veo Que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Y ese es el amor No es lo que será Hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Y si no hay otra solución ¿TSmAS LAS POL´SAS TE GUNIVER Oh, 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 oh